Como cuando cambias de casa porque no estás solo Como cuando nunca llega ni una absolución Como cuando a donde vas nunca encuentras luz Como cuando a cualquiera hable siempre una voz Necesitas, necesitas estar triste Lo quieres tú pero el error no existe Solo existe algunas noches Y falla solo quien quiere De a donde vaya, de a donde vaya Sé que este miedo volverá mañana Mañana De donde vayas, donde estés Quédate fuerte, abraza tus porqués Porque el miedo no existe Y los errores no existen Porque quien odia puede fingir Solo para verte llorar Mas yo te amaré Como cuando por dolor giras el mundo Como cuando si me miras no respondo Como cuando vives solo en tus recuerdos Como cuando miras solo tus defectos Y cuando nada y cuando nadie ya te ofende Es el momento en el que verdaderamente Eres tú por lo que eres Y mirándote te quieres Y a donde vaya, a donde vaya Sé que este miedo volverá mañana Mañana Y a donde vayas, donde estés Quédate fuerte, abraza tus porqués Porque el miedo no existe Y los errores no existen Porque quien odia puede fingir Solo para verte llorar A veces quieres un par de alas A veces las cosas más terrenas A veces llegas al espacio A veces te gana el silencio Y te amaré mañana y más allá Más que cualquier persona te amará Ahora no me importa fingir Mi mirada la sabes leer Hay cosas que no sabes esconder Hay cosas tuyas por las que no sé llorar Ojalá yo supiera perder Sin rendirme una y otra vez Pero el miedo no existe Y los errores no existen Los errores, los errores, los errores Los errores no existen